Por favor, ¿podemos mantener el ensayo el jueves, esta semana, sin que exhalte nadie? ¿Una vez se pueda optar por el coro? ¿Puede ser? Entonces, nada, el jueves. La segunda cosa que me voy a decir es el jueves. Y es una cosa que para mí es muy grata. Hay otro coro en el país que cumple 70 años. Y es un coro muy importante. Vamos a mejorar el escenario de Argentina, que es el coro de Estado de la Rosario. Ellos cumplen en octubre, en octubre, en septiembre. Es particularmente importante en la historia de este coro, porque cuando se hizo cargo muy joven, no sé si ustedes saben que es Rosalina, de nacimiento, y estuvo 20 años al frente del coro. Digamos, fue una época de cambios, de paradigmas. Quiero decir con esto, que la música que hacía el maestro Hubi, cuando el coro futuó, que es un monregado, venía de otro tipo de tradición, en general muy poca música. Gracias.